Bueno, el resultado de la marca en sí, no me sorprendió bastante porque estábamos planificando, o sea, trabajar para esta marca. Lo que sí me sorprendió es coger la medalla de oro, porque sí estábamos planificando coger una medalla, pero no tanto la dorada, pero en el transcurso de la competencia, el público que apoyó, la gente que estuvo, también me dio esas fuerzas para poder colgarme con la medalla. Ahora, Pavel, en esta competición que te fue muy bien, obviamente nos ponemos contentos y estamos seguros que vas a ir por este gran camino, pero en los Juegos Panamericanos, ¿vas a marchar cuánto? Bueno, sí, en los Juegos Panamericanos estoy planificando marchar los 50 kilómetros. 50, ajá. Exacto. Los 50 es más del doble de lo que he participado. Porque habrá sido 20, ¿verdad? Exacto. Va a ser 50, es decir, el nivel de exigencia obviamente va a ser mucho más grande. ¿Cuál es el objetivo justamente entonces que te planteas con esta nueva marca y este nuevo reto para ti? Bueno, desde el año pasado ya estoy planificando marchar los 50 kilómetros en los Juegos Panamericanos. Ajá. El año pasado en el Mundial de China me ubiqué en el puesto 23 y haciendo récord nacional en los 50 kilómetros con 3 horas 56. Ahora la planificación está por rebasar ese récord y tratar de caminar por debajo de las 3 horas 50. Claro que sí. Y para el Mundial y para Río, ¿va a ser la... va a significar lo mismo o estás apuntando a qué? Bueno, para el Mundial sí voy a ir a competir a los 20 kilómetros marcha porque la recuperación de los 50 va a ser un poco difícil. Claro. Ya que el desgaste de los 50 va a ser muy exigido por el nivel de los participantes. Y yo creo que en los 20 kilómetros puedo ir a buscar un récord nacional en el Mundial de China. Claro. Y ya para el próximo año, para Río. Ajá. Para Río de Janeiro con una mejor preparación. Ajá. Podré ir a competir en las dos pruebas. Ajá. Que es en el 20 y en los 50. Sí, a que en las dos distancias ya estaría con las dos marcas. Qué bien, realmente, Pabel. No deja de sorprendernos. Y es un trabajo planificado, ¿no? Él dice, para mí no es sorpresa, ya hace un año estoy planificando todo esto y auguramos que van a seguir los éxitos. Entonces, Pabel, que tú eres el referente también de los que siguen, ¿no? Como Paolo Yurivilca, Kimberly García, que son de menor edad, pero que también están despuntando a nivel nacional. Bueno, sí, agradecer también a los chicos como Paolo César, Kimberly, que ellos motivan, motivan, creo, a uno a seguir trabajando. Ya que, como ellos son menores que yo, al exigir sus mismos tiempos que ellos realizan, hacen que uno también se motive y trabaje mejor. Pabel, muchas gracias por haberte enlazado con nosotros. Estamos felices por ti, que continúen los éxitos. Estamos seguros que vas a ser un gran 2015 y, por supuesto, también un gran 2016. Así es, Pabel, te deseamos lo mejor del mundo y gracias por dejar tan en alto el nombre de nuestro país. Muchas gracias, Carola, muchas gracias, Oscar. Y un saludo grandísimo para toda la ciudad de Arequipa. ¡Claro! A todos mis compañeros que yo he estado trabajando y ellos son parte también de este objetivo que estoy logrando.